Cambiando mentes con Luz Rincón Bienvenidos a Cambiando Mentes, hoy vamos a hablar del miedo más grande del ser humano Y no, no estoy hablando del temible coco, para nada, y mucho menos de la tan temible alza del dólar Esa sí que asusta, ¿verdad? Mi gente bonita, hoy vamos a hablar de ese momento que llega cuando menos se lo espera Y este es la muerte, comenzamos Hoy haremos un viaje hacia la muerte La tanatóloga Claudia Trujillo nos ayudará a perder el miedo cuando nos visita la huesuda También conoceremos la conmovedora historia de Eric Hill Donato Guerra nos explica cómo alargar la vida La ninja Techingua y Paco salieron con sus locuras a la calle Y la reina del cabaret Alejandra Ley nos cuenta cómo enfrenta la muerte Nadie se puede esconder de la muerte, porque un día la vida acaba Y claro, es tan lógico como que después del día llega la noche Como que después del otoño llega el invierno Sin embargo, las personas nos preparamos para darle luz a la noche Para calentarnos del frío invierno Pero muy pocas nos preparamos para enfrentar la muerte Hoy quiero darle la bienvenida a esta tercera temporada de Cambiando Mentes A un gran talento que nos estará acompañando todo este tiempo Y él es Paco Blin Blin Luz, Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy muy contento porque vamos a hacer muchas locuras Y vamos a hacer cosas increíbles Y todo porque vamos a cambiar las mentes Eso es todo, me encanta la vida ¿Sabes qué? La verdad es que la muerte, en mi caso particular, sí me da mucho miedo Porque me da este como que temor de la culpa que tiene esta sociedad Eso es la muerte, creo yo Porque además, desde niños nos están metiendo y metiendo la culpa Y nos dicen, si no vas a hacer tu tarea, uy, te van a jalar los pies cuando duermas Entonces sí está preocupante la muerte, Luz Ya sé, claro que sí, Paquito Y además de todo, ¿te imaginas que el muerto va a aparecer debajo de la cama y salir del armario? A mí sí me pasaba, oye, ¿cómo te atemorizan con todo eso, no? Y luego estás durmiendo así con las sabanitas y volteando los ojos No, 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 bueno, para no hacértela de cuento largo El día que te casas, el padre, ante Dios y ante toda la gente Bueno, pues le dice a los novios la famosa y la orgullosa frase de estarán unidos hasta que la muerte los separe Exacto, mi Luz Uy, y luego ese es el sello de amor más grande que puede existir, ¿no crees, Paquito? Pero bueno, el problema es que una vez que ya estás casado, es que empiezas a decir Ay, querida muerte, ¿dónde estás? Ay, qué bárbaro, Paquito ya por eso ya nadie se quiere casar, caray, qué bárbaro Pero bueno, mi Luz ¿Sabes qué? Mejor vamos a comenzar Exacto Porque, ¿sabes qué? Ya me dio miedo ¿Ah, sí? Sí, y dicen por ahí que antes muerta que es sencilla ¿Tú sabes qué es la muerte? Mira, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver qué es la muerte Algunos pueblos de Mesoamérica tenían la costumbre de adorar bultos hechos con objetos sagrados Colocados en altares familiares, en los que guardaban los restos óseos de sus antepasados Los consagraban igual que las representaciones de sus deidades y les profesaban cultos familiares Desde sus inicios, la cultura mexicana mantenía una relación cercana y hasta reverente hacia la muerte Relación que con el tiempo se convirtió en un culto que llegó a extenderse por muchos rincones y civilizaciones del México antiguo Que tenían por seguro que los ciclos de naturaleza, como la noche y el día, las épocas de secas y lluvias, eran equivalente a la vida y la muerte Ya lo decía Woody Allen, no es que tenga miedo de morir, lo que no quiero es estar ahí cuando ocurra Hoy hablaremos de este terrible miedo que le tenemos a la muerte Todos un día nos vamos a morir, pero ¿estamos listos para recibir la muerte? O mejor dicho, ¿la pérdida de un ser querido? Con más de 25 años de experiencia beneficiando a personas y a empresas Tenemos con nosotros a la tanatóloga Claudia Trujillo ¡Hermosa bienvenida a este foro! ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué pasa aquí en el foro? Tiene mucha flojerita Gracias Luz, gracias Clau, yo creo que lo que nos tienes que decir es muy importante porque no estamos preparados para la muerte Así es, no estamos preparados ¿Y qué pasa? Cuando alguien se nos muere, no es lo mismo que se te muera un hijo a que se te muera un papá, a que se te muera un hermano No, claro ¿Cuál es el proceso que se debe de vivir en cada uno? Si se te muera un hijo, por ejemplo Bueno, el proceso es general, hay una etapa de duelo de cinco pasos que en cualquier pérdida de una relación Como es un padre, como es un hijo, inclusive una pareja porque rompió Son cinco pasos donde está la negación, donde está la furia, donde está la negociación, la depresión y después la aceptación Pero sí, no estamos preparados porque no nos gusta pensar en la muerte Aunque es lo único, intrínseco y seguro que tenemos Y esto de romper la idiosincrasia y la cultura y empezar a hablarlo sin tabús Es sumamente importante, pero no es común hablarlo en la mesa con los hijos, ni con la pareja Y creo que es vital porque ¿Deberíamos fomentar esta cultura de hablar de la muerte? Absolutamente, porque bueno, para que tengas un bien morir, debes tener un bien vivir Y eso es algo donde nos distraemos y entonces dejamos de ver el punto importante Por evitar el dolor o el momento de la muerte, también dejamos de vivir al 100% Oye, Clau, a mí me preguntaron, y esta pregunta te la hago por eso Es que no es como el mismo sentimiento que se te muera un hermano a que se te muera tu papá O a que se te muera un hijo, por ejemplo ¿Por qué no? Al final es la muerte, ¿no? Pero que se te muera un hijo, híjole Bueno, lo que pasa es que tú le diste vida, ¿no? Entonces es como decían, bueno, si se muere tu padre o tu madre, te creas como huérfano Pero cuando se va un hijo, ni siquiera hay una palabra que evoque el dolor que esto te causa Y definitivamente sí, pasas por esa etapa de los cinco pasos Que no se la deseas a nadie, ¿no? Pero que está en el camino y todos lo podemos vivir ¿Hay algún tiempo determinado de que dura cada proceso? Sí ¿Cada etapa? No de cada etapa, pero aproximadamente se maneja un año para la recuperación emocional Para que puedas reiniciar un siguiente enlace Si estamos hablando de tu vida en general, porque falleció, no sé, tu pareja o un familiar El tiempo aproximado general es de un año Sí, sí, se prolonga más, estamos hablando probablemente de alguna depresión Y de que se necesite alguna ayuda específica Por supuesto, sí, claro, por supuesto Mira, decía por ahí una frase que no hay peor luto que perder tu sonrisa Pero hay gente que desgraciadamente pasa por estas pérdidas Y a lo mejor no se viste de negro Pero no reinicia su vida No sana sus heridas Y entonces sigue viviendo, sobreviviendo, pero en el dolor El dolor no lo puedes evitar, pero el sufrimiento te puedes acostumbrar Totalmente Y por ejemplo, si es inverso y en lugar de que una persona le tome un año, le toma uno o dos meses ¿Es malo? De repente diría a la gente, ¿cómo es posible que lo superaste tan rápido? Si es tu hijo, si es tu hermano, si es tu pareja, no sé Mira, va siendo las etapas Van siendo las etapas y definitivamente puedes irte recuperando más rápido que otros Pero dos, tres meses es imposible Es como si pierdes un amor, ¿no? No sé, una relación de 20 años y a los tres meses ya estás reiniciando una nueva relación amorosa No estás totalmente recuperado emocionalmente como para hacerle frente a una verdadera etapa y relación sana ¿Qué es la muerte desde el punto de vista tanatológico? Mira, ahora sí que escuchando versiones, todos tenemos nuestra verdad en cuanto al amor, a la muerte, a la vida Y todas las verdades son, digamos que aprobables Yo siento y así lo percibo que la vida en sí es una pausa de la vida existencial eterna Entonces la muerte es un paso más para tu vida eterna Con esa, si nosotros logramos ver esa luz en el camino No sufriríamos tanto en esperar ese momento de la muerte Y podríamos vivir mucho mejor esta vida, esta pausa Esta pausa Existencial ¿Cómo se prepara alguien para la muerte? ¿Cómo preparamos a alguien para la muerte? Insisto, yo creo que el punto, y a mí me gusta mucho trabajar esa parte ¿Cómo te preparas para la muerte viviendo al 100% todos los días? Cuando tú vives al 100% todos los días y entregas tu 100% Hablaba hace ratito de valores como la lealtad, la fidelidad, el amor Todos estos valores son maravillosos Pero no empiezan a partir de aquí hacia afuera Empiezan a partir de ti Entonces que tú sepas tomar riesgos, decisiones Que te conozcas emocionalmente al 100% Que yo sea leal con mis creencias, con mis convicciones, con mi entrega También con el desapego En fin, pero al 100% Pasionalmente, viviendo y gozando tu vida Vas a ver que no te va a preocupar la muerte O sea, porque sabes que estás haciendo cada día Parte de tu leyenda Y tu leyenda está escrita Hay una frase que me encanta tuya Y quiero cerrar con esto Que dice El cielo es el límite Y si yo puedo, te acercaré a él ¿Cómo lo haces? ¿O de dónde nace esta frase? Nace esta frase de hace muchísimos años Porque afortunadamente recibo El don de poder recibir cierta información Que a veces yo no pido Y que no te puedo decir Mira, me dijeron así, así Y a veces no es la más afortunada Digamos, para la vida o para lo tradicional Pero me permite en mi vida acomodar ciertas cosas O ayudar a cierta gente A poder enlazar con su circunstancia correctamente Por otro lado, bueno, pues esto me ha permitido Ser tanatóloga es un reconocimiento de camino en mi vida Entonces, en esta misma fortuna de poder Puedo enlazar en esta parte interna Como puedo enlazar en la externa Entonces, me permite Canalizar la vida de otros Hasta el cielo Pues ahí si te dicen algo de mí Me soplas, ¿no, mi Clau? Si todo el mundo me lo encarga Y entonces digo Oye, ahí te encargo, por favor Pero pues es algo que no esperaba yo Bueno, pues busquen a mi querida Clau Si necesitan ayudas Vienen regulados al 40% Iniciando a amanecer en 3, 2, 1 Muy bien, listos Vamos a llevar el cuerpo hacia la cocina Eso es Sistema motriz, por favor Avísenme, ¿cómo va la situación? Sistema motriz Respondan, por favor Sistema motriz Disculpen Sistema motriz Creo que me equivoqué del lugar Esta no es la sala de la conciencia Pues, parecido, parecido Se llama cambiando mentes Un poquito, claro Sí, creo que por eso me confundí Y lo que pasa es que estoy aquí Porque estoy buscando el interior de un escritor Lo que pasa es que está en estado de coma Y tengo que rescatarlo ¿Cómo crees? Sí Pues mucha suerte Bueno, a lo mejor ustedes pueden acompañarnos Estamos en Casa Actum Vamos a estar los martes ahí A las 8.30 de la noche Ok Qué guapo Tiene todo que ver con ustedes Súper Claro Parabelloso Qué buena onda Aquí está, miren Eso es todo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, perfecto Paracelsus Paracelsus Wow, qué bonita Y habla acerca del interior de una persona No, bueno Todo que ve Claro ¿Vamos, Clau? Sí, vamos Vamos Por supuesto Vamos todos Vamos todos A Casa Actum Por favor Vamos todos Gracias, Clau No, muchas gracias Gracias Y busquen a Claudia, por favor Si necesitan ayuda Si necesitan acercarse Porque siempre es mucho más fácil Estar cuando estás con alguien Que te ayude Que sepa Para que el proceso sea mucho más fácil Mucho honor será Gracias Seguimos aquí en Cambiando Mentes Gracias, Casa Actum Al regresar Tendremos la historia de Eric Hill Y cómo superó el cáncer La ninja Techingua Te divertirá con sus aventuras Y la reina del cabaret Aleley Nos dice cómo enfrenta la muerte Sí